La muerte de José Manuel de la Sota y el anuncio de Carlos Berna, que tiene cáncer de próstata con metástasis y se va a retirar, va a pedir licencia para su tratamiento, genera dos cambios en dos provincias muy importantes, dentro del peronismo. Por un lado, Berna era la cabeza de lo que eran los gobernadores más negativos, más contrarios a Mauricio Macri, más antimacristas. Sin esa cabeza, difícil que funcione. Le queda Gioca, pero Gioca está medio perseguido por la justicia, por droga, temas diversos. Cuando salga toda la luz va a ser un escándalo y posiblemente caiga. Por otro lado, José Manuel de la Sota era el que mantenía unido al peronismo en la provincia de Córdoba. Un peronismo que tiene, en Cambiemos, un gran enemigo. Juan Carlos Schiaretti, ¿pactará con Cambiemos para retener el poder? ¿Logrará unir a todos los peronismos para que Cambiemos no crezca? Aunque a usted no lo pueda creer, dos provincias claves para el peronismo podrían llegar a cambiar de signo político en 2019, pese a todo lo malo que hace el gobierno. ¿Por qué? En la selección de 2017, Cambiemos en la Pampa, perdió por 19 votos. Y en Córdoba, ganó las últimas dos elecciones.